bienvenidos una vez más cómo están cómo se sienten gracias por estar aquí señores la gente como que se está volviendo loco ahora en navidad yo honestamente no entiendo cómo la gente en una semana se vuelve loca vamos a hablar de un tema súper interesante principalmente sobre los inmigrantes que pasan en esta navidad y cómo es una navidad en madrid españa señores ahora mismo estamos a 26 27 de diciembre señores y en la calle prácticamente no hay nada esta navidad no es como nosotros la solemos pasar en nuestro país que es una navidad donde tú te divierte con tus familiares donde tú la pasas bien aquí es diferente aquí todo el mundo anda por su lado aquí nadie está pendiente de tu vida y no hay como ese festejo que nosotros podemos o hacemos en nuestro país y te voy a decir algo llevo a muchos inmigrantes volviéndose locos comprando tenis comprando cosas señores lo que viene en enero es fuerte el que no está red en enero se lo vamos a drácula viene con rete con curva enero y febrero ni se diga o sea usted tiene que tratar de economizar un poco ahora vamos a hablar sobre la presión de la apariencia de los latinos ok empecemos hablando sobre la presión social y económica que muchos inmigrantes pasan cuando llegan estos tiempos de la navidad en la cultura latina principalmente la moda es una prioridad que encima está por encima de grandes cosas y es donde la cultura latina principalmente los latinos empiezan a comprar zapatillas ropas de marca incluso cosas innecesarias sacrificando así lo más básico como la alimentación y la medicina para aparentar y entretener a un público ciego pero la pregunta aquí es es tan importante o es necesario tener que sacrificar incluso lo básico para aparentar de que tú estás bien y para que quienes te ven desde afuera crean que te está yendo de maravilla cuando en realidad te está llevando el que no te trajo es necesario para entretener a alguien que simplemente ni le importa tu vida la dura realidad de madrid pero primero que todo vamos a hablar sobre la realidad de españa o de madrid que muchísimos inmigrantes tienen que afrontar cuando llegan a estos países primero que todo tienen que buscar la manera de buscar un empleo un empleo donde ganan un sueldo de mierda un empleo donde la vida no le da para nada y que evidentemente ganan mil y tanto donde la vivienda aquí es lo más caro que existe donde tienes que tratar de adaptarte a una cultura que tal vez no es la que estamos acostumbrados estás en un ambiente que no es el tuyo y ganando poco para la vida que llevas y trabajas y trabajas y trabajas y en este mes de navidad de diciembre es donde se siente como más intenso y donde la gente se lía y busca un montón de cosas para aparentar que están bien donde la realidad es muy diferente el que llega a estos países tiene que vivir incluso en una habitación pagar 300 400 500 euros porque un piso no se lo puede permitir completamente y no todo se pueden permitir eso sin embargo lo vemos en las redes sociales aparentando cosas y se lo está llevando el diablo y me da la impresión de que todo el que viene por aquí es rico maldita sea la verdadera razón de emigrar recordemos que muchísimos de nosotros salimos para buscar oportunidades un lugar donde te permita ganar un poquito más de dinero donde te permita ahorrar un poquito más de dinero y por lo menos puede ayudar a la familia enviar remesas ahorrar algo tener algo antes de morir y muchísimos inmigrantes lamentablemente vienen aquí tienen 20 años 30 años y no tienen ni una pasola y lo que tienen algo a veces lo hacen con lío y a veces no llegan ni al mes entonces porque volvérselo en unos tiempos o en un tiempo donde para reflexionar pasarla bien con la familia extrañar a los tuyos llamar a los tuyos trata de pasar tu momento tal vez más agradable reflexionar pensar lo que quiere para un futuro para que no sea la misma persona del año pasado es simple es tan complicado es entender pero claro aquí hay una competencia de la gente que está en europa con la gente que está en eeuu donde a nadie le interesa y aquí lo que hace falta es hacer dinero antes de morirte y no es que la vida no la disfrute es que no trate de vender algo que tú no eres es simplemente eso entonces yo digo es necesario gastar tanto dinero sabiendo que al final de todo todo es un marketing la navidad de hoy no es la navidad de ayer no es lo mismo ya sea para que volverte loco ni que gastando cosas para subir vaina las redes sociales y tú ser el mejor el que está bien la navidad ya no lo mismo antes si se gozaba y no había como ese hecha vainismo lo que verdaderamente tienen dinero lo que verdaderamente están bien no andan en la falacia de echarle vaina el otro porque honestamente están coronado están bien y entonces principalmente la cultura latina tiene un hecha vainismo se hace que hay que llamarle que quieren aparentar de que están bien que quieren aparentar de que aquí la vida le va súper bien y entendamos que el sueldo de aquí es una mierda que está mejor que en tu país sí pero si no la aprovecha pues vas a seguir en lo mismo por eso tiene que tratar mejor de enfocarte en hacer cosas diferentes en ser algo diferente porque si no vas a hacer uno más estoy como hablando está con sentimiento maldita sea porque vamos a entrar en contexto aquí la pregunta que yo te puedo decir es cuál es tu logro que te compraste un tenis que te compraste que se yo un tichel nuevo un pantalón un vaquero como decimos nosotros ese es tu logro entiendo no tiene sentido y hay muchísimas personas principalmente latinoamérica que están mejor que muchos de los que estamos de este lado entonces trata de aprovechar la vaina no se vuelvan loco que enero viene duro y con y con curva sea el que no está red y panero se lo vamos a drácula y no es mentira de verdad y te digo algo son mucho pero son mucho lo que yo conozco que le mandan 50 euros a su familia cuando se acuerda sin embargo en las redes sociales tú lo ves y que explotando botella que ellos sí me entiendes y muchas mujeres también que incluso ni le mandan a la familia pero si siempre están echando vaina me entiendo lo que te quiero decir que la realidad es muy diferente entonces yo no entiendo cómo es tan complicado entender que no es necesario gastar tanto dinero en una semana de tontería y más tontería es tratar de hacerle un regalo un agrado a alguien cuando tú tienes el año entero viendo a esa persona y no le ha regalado ni una menta entonces vamos a dejar ya de estar con tontería vamos a ponernos para hacer dinero para ayudar a la familia para tener una meta clara y tratar de lograrlo porque estamos en esta vida que nacemos y no sabemos cuándo morimos y tenemos que hacer por lo menos ruido tenemos que intentar hacer algo porque si no de que estamos aquí me entiendes y hay mucha gente que sí que están aquí como le digo 20 años tienen un cochecito que aquí tener un coche es una mierda que tener un coche aquí es un logro un coche aquí cualquier gente que tenga un trabajo de 1200 pesos lo puede tener eso aquí no hay problema o sea si tú trabajas aquí tiene 1200 ganas 1200 700 800 euros tú puedes tener un coche aquí quien te dijo que no claro que sí y es un logro eso no es un logro logro que tú tengas lo tuyo que tú corones que tú tengas tu familia bacana me entiendes que tu mamá o tu papá te bacano esa es la vuelta bacana me entiendes lograr tener algo porque si no mi hermano mire usted fue uno más y se le pasó la vida y ahí donde se dice pero mira fulano que estuvo por allá no hizo nada para roncar para igual de para lo tuyo en conclusión la navidad no debería ser una competencia de apariencia sino una oportunidad para reflexionar para estar con nuestros seres queridos y apreciar lo que realmente importa así que es hora de romper ese paradigma ese hielo y compartir ya más con la persona que realmente importa momentos de calidad momentos auténticos por supuesto sin sacrificar nuestra salud financiera que eso venimos a hacer dinero porque la verdadera riqueza está en los momentos compartidos y en los momentos genuinos no en gastar cosas para echarle al otro porque conozco mucho que no tienen ni para comer quieren aparentar no a la vida suscríbase al canal y espero que este vídeo sea de gran utilidad nos vemos